¡Ey! ¿Qué pasa, fanboys de Sony? ¡Poooo! ¡Madre mía, amigos! Estoy fripando, y vosotros vais a fripar cuando os cuente lo que me ha sucedido. Es que, sinceramente, vivir en Sonylandia da muchísimo asco. O sea, realmente la mafia de Sony llega ya a todos los rincones de aquí en España, y es muy lamentable, amigos. Pues nada, resulta que hoy estaba por un centro comercial, y entonces tenía la idea de comprarme el Call of Duty Black Ops 4, lógicamente para la mejor versión, para la versión de Xbox One X, ¿no? Entonces, nada, acudo a la sección de videojuegos, y nada, empiezo a buscar, empiezo a buscar el... Para juegos... Primero empiezo a buscar juegos para la Xbox One, que, madre mía, madre mía, lo que me ha costado encontrarlo. O sea, increíble. O sea, todo era juegos de PS4, PS4... O sea, no se acababa, en serio. Parecía eso, parecía la central de Sony, en serio. Solo habían juegos de PS4, y ya, muy al fondo, muy al fondo, y ahí escondido había un poco de Nintendo y Nintendo Switch, y luego ya, más lejos aún, había un rincón pequeño de juegos de Xbox One. Entonces, nada, me pongo ahí a buscar, y digo, a ver si está el Call of Duty, el Black Ops 4, que me lo quiero comprar. Nada, empiezo a buscar, ahí como un puto loco, y nada, que no lo encuentro, no lo encuentro, y digo, no puede ser. No puede ser. Nada, busco a alguien que trabajase ahí en la tienda, y cuando estoy buscando a alguien, pues nada, me veo esto de PS4, una estantería enorme con un montón de juegos, o sea, bestial, del Call of Duty Black Ops 4 para la PS4, ¿no? Y digo, no puede ser. Digo, ¿qué pasa? Que ahora me entero que el Call of Duty Black Ops 4 es exclusivo de PS4, porque yo juraría que este juego es multiplataforma. Entonces, nada, busco, encuentro a un tío de la tienda, y le digo, oye, mírame, hazme un favor, porque he ido a buscar el Call of Duty Black Ops 4 para la Xbox One, y no lo encuentro. ¿Y sabes qué me dice el tío que trabaja en la tienda? Me dice, eh, te estás equivocando. Le digo, ¿cómo que me estoy equivocando? Y me dice, el Call of Duty Black Ops 4 solo está para la PS4. Y le digo, ¿qué? Pero, eh, digo, me estás troleando, ¿no? Digo, ¿esto es una broma o es una cámara oculta o qué cojones pasa aquí? Y me dice, ¿no? Dice, todos los juegos, eh, todos los Black Ops 4 están aquí, en la foto que estáis viendo a vosotros. Y le digo, pero, a ver, digo, pero, perdona. Digo, pero es que los Call of Duty, el Black Ops 4, también ha salido para la Xbox One. Y me dice, no, todos los, eh, el Call of Duty Black Ops 4 están aquí. Y son de PS4. Y le digo, entonces, ¿para la Xbox One no lo tenéis? Y me dice, claro, ¿cómo lo vamos a tener si no ha salido para la Xbox One? ¡Pum! ¡Me dice eso el tío! ¡Que no ha salido el Call of Duty Black Ops 4 para la Xbox One, en serio! ¿Ahora entendéis mis quejas, en serio? ¿Ahora entendéis mis quejas de vivir aquí, en Sonylandia, que da putísimo asco, sinceramente? Aquí en España, si tienes una Xbox One, estás totalmente jodido, en serio. Estás totalmente jodido. Sinceramente, te obligan a que te compres una PlayStation 4. Entiendo que, claro, que, eh, Sony haya vendido tantas consolas de PS4. Si aquí en España te obligan a que te compres la PlayStation 4 y parece ser que Xbox One no existe, pues, claro, normal, eh, gracias a la mafia de Sony, eh, Sony ha conseguido vender tantísimas consolas. Y es muy lamentable, en serio. Es muy lamentable que alguien se compre la Xbox One y le cueste, Dios, y ayuda a comprarse un juego. Y esto no es la primera vez que me sucede. Y es muy vergonzoso, en serio. Es muy vergonzoso. Y da muchísimo asco vivir aquí si tienes una Xbox One. En serio, realmente es muy lamentable que vayas a comprar juegos. Y más teniendo la Xbox One X y sabiendo que los juegos multiprataforma son infinitamente mejores en la versión de Xbox One X que en cualquiera de las versiones de la Cucarate Station. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo que me estoy cabreando. Si os ha gustado, por favor, dale like, compartid, dejadme en los comentarios qué pensáis de la mafia de Sony y cómo dirían los fanboys de Sony a Tete. Venga, todos juntos. Tete, Tete, eres un hater. Hater, Tete, Tete, eres un puto hater. Adiós.